Bueno vamos a explicar lo más claro posible ciertos clips donde se ve muy claro el uso de hack. Enfócate simplemente en el auto el cual yo mencioné. No te enfoques en quién chocó a quién, sino en el comportamiento que tiene dicho auto si se estrella, si lo chocan, si se equivoca en la trazada o si pierde estabilidad en el auto etc. Verás cómo reacciona para no perder ventaja y velocidad. Las carreras eran todos y, lo que quiere decir que va a haber muchos choques uno contra otro. También es importante que entiendas que el nitro cuando se usa aumenta la velocidad de forma momentánea en el auto, pero no quiere decir que va a darle ciertos impulsos exagerados al auto. Ten en cuenta que la velocidad del auto es progresiva no de golpe. Alguien con experiencia ve claramente eso. Y hasta un novato si hay velocidad exagerada o impulsos anormales también puede notarlo es cuestión de sentido común y lógica. El hacker siempre va a poner de la mano como excusa el lag, lag entre comillas. Cuando ese supuesto lag le da ventaja y siempre beneficia a ciertos jugadores no es que se vea lag por retraso de internet, sino por el simple hecho de que está usando hack. Lo que también causa ese mismo efecto de lag entre comillas. Tú lo ves de esa forma pero es hack. Si no puedes diferenciar eso entonces te verán la cara ciertos jugadores. Sin más veamos los clips. Solo fíjate en el comportamiento del Civic luego que se choca por la parte de las flechas. Al chocar obviamente pierde a velocidad su auto, queda apuntando así a la pared y para no perder esa ventaja usa hack. Solo nota los impulsos que toma estando de lado y luego más adelante se notan dos impulsos más. Como pasa todo rápido quizás por eso puedes llegar a pensar que no hay nada anormal pero. El auto queda apuntando así a la pared obviamente su velocidad baja. Y para mantenerse usa hack y sale disparado a gran velocidad. Más claro no puede ser. Diferentes situaciones pero mismo comportamiento impulso de velocidad. Tienen el descaro de decir que es lag. Aquí en esta otra carrera se ve como usa impulsos de velocidad repetidas veces. En esta parte mientras pelean posición se ve un impulso de velocidad por parte del Civic azul. Ahora más adelante el Miata lo choca y hace que su auto se de vueltas pero vuelve a usar hack para no perder ventaja. Claramente se ve. Un poco más adelante vuelve a usar el impulso de velocidad. Cuando el Miata le vuelve a pegar en la cola. Nota que no es por nitro ya que el nitro lo usa después que se ve el impulso. En esta parte golpeó mi auto de lado y simultáneamente se impulsa hacia adelante con el hack. Se ve muy claro. Ya que esa fuerza con la que me choca no es de un auto normal. Sigue con mucha velocidad como si nada. Aquí en esta carrera toma mal la trazada y para no perder ventaja se ayuda con el hack. Pero aún así entra mal en la gasolinera y choca. Nuevamente se ayuda con el hack. Se ven claramente los impulsos de velocidad. Como se ve lag cuando usan hack. Entonces es la excusa perfecta para usar hack y decir que es lag. Aquí se ven claramente más impulsos de velocidad. A pesar de chocar sigue como si nada. Ahora después de salir del atajo más adelante se ve como detiene su auto. Lo acomoda, lo pone de frente y luego se impulsa con gran velocidad. Y mete nitro para disimular. En la repetición cuando lo pongo lento se aprecia mejor. En la repetición cuando lo pongo lento se aprecia mejor. Se ve claramente como su auto está detenido, lo acomoda de frente y con el hack se ayuda para seguir como si nada. Por eso se recuperan tan rápido cuando cometen errores. Por usar hack y luego ponen la excusa del lag. Porque claro al usar hack también puede verse lag. Es la excusa perfecta entre comillas. Bueno por eso la comunidad está tan jodida. No por los que usan hacks. Si no por los que usan hacks y tratan de disimularlo. Por el no querer perder frente a otro jugador terminan usando hacks. Y cuando ya se ven perdidos al TF4, se desconectan para no perder XD. Gracias amigo voy por una cerveza yo... ¡Te sacoda ese pendejo!